No me amenaces a Cajamarquino Ay, lo que pasa que eres celoso Tú lo que tienes y me quieres creyendo Con mucho cariño para Cusco, Cajamarca, Guano y Guaraz El Guanoqueña también me quiere El Guarazino a mí me gusta Allá no tuve fuma bambino Allá no yo por enta y caracino Olvidaré, olvidaré a esos ingratos Olvidaré, se quedarán, se quedarán Con su fuerte orgullo se quedarán Olvidaré, olvidaré, con sus brazos Olvidaré, se quedarán, se quedarán Con su fuerte orgullo se quedarán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.